Compartir con usted un video que es bien significativo. ¿Qué cosa, Iván? Porque, mira, nosotros estamos haciendo como canal varias medidas. Una de esas, usted sabe, es hacer banca. Ya le voy a explicar qué es hacer banca. Y la otra es esta. Los estudios de Televisión Nacional, es el estudio de prensa, fueron sanitizados ayer con esta solución que es alcohol disuelto en agua y otros componentes que les garantizan a nuestros compañeros... Se le echa todo. ...que están allí, a los invitados que transiten, que va a estar un estudio sanitizado. Se hizo acá, se hizo en el estudio del matinal, en las dependencias, en la oficina, y se va a hacer de manera periódica. En los switch, para las chiquillas de vestuario, que el maquillaje está muy preocupado, también se va a hacer. ¿Cuánto durará esto, más o menos, doctores? ¿Este proceso? No, 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 el proceso en que ha sanitizado. Ayer hablamos con el presionista de riesgo de la empresa y dijo que esto lo iba a hacer cada dos, tres días. Tenían que rotar por cada lugar. Perfecto. Que lo hagan bien. Ahora, también hay otras medidas que estamos tomando. Yo les quiero decir acá a la gente del equipo. Nosotros nunca hemos vivido una situación así, en un equipo de televisión tampoco. Por eso, transiten con normalidad los pocos que habemos acá en el estudio. Si quiere pasar, como lo hice recién yo, a poner alcohol gel, porque hicieron algo. Si cruza por la cámara, hágalo. Si se quiere cruzar por la cámara, cúcese por la cámara. Pero también hay que tomar distancia, como lo estamos haciendo nosotros. Sí, tomando todas las medidas de precaución. No cruzalmente por dar una señal, porque además, tenemos turnos que para ver si hay alguno que, yo le he dicho, camarógrafos, productores, que alguno se vaya a contagiar, que lo más probable, también hay un turno que está haciendo en su casa. Esa es la aposta. Sí, esa es la acerva, que yo creo que aquí hay una cultura organizacional que nosotros la tenemos mal entendida. Que el mejor trabajador es el que no falla nunca, el que está en todas las... Incluso si se siente mal, yo creo que aquí también hay que tener una corresponsabilidad. Sí, con el resto de los compañeros. Y en estos casos, el mejor trabajador es el que cumple, pero el que, si se siente mal... Se va a su casa. No venga. No, no, dice, ¿sabes qué? Me estoy sintiendo mal. Tengo fiebre, o me duele, tengo dolor muscular, o tengo alguna sintomatología que... O no lleguen a esta casa. No, 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 pero es que tampoco se trata de absentismo laboral por... No se trata de que me siento mal en la casa de endoteles, sino que si tú tienes una síntoma... No me duele el suicidio y siento que les duele el musul. Mira, para transparencia absoluta. Si hay alguien que tiene fiebre, no llegue hasta el canal o hasta su lugar de trabajo para decir... Ignacio, es que a lo mejor viniste y te empezaste a sentir mal. Uno de nuestros compañeros de audio recién se empezó a sentir mal. La vaca. No, no, se empezó a sentir mal. ¿Y sabes lo que dijo? Digo, me siento mal. ¿Y qué pasó? Se lo manda a hacer un examen. Claro. Bien. Y tenía mucho menos fiebre que lo debería tener. Por supuesto. Oye, cerremos porque ya nos queda poquito con información médica con nuestros dos doctores. Porque queremos saber para los niños que no son de riesgo, pero igual un consejo que le den a los niños. Y si los que son de riesgo son los adultos mayores y los que tienen enfermedad de base, no las embarazadas por si acaso también. Doctor, ¿qué consejo les da? A los adultos mayores para mí ha sido una preocupación y estoy muy contento que fueron foco en la preocupación de las medidas que tomó el presidente. Y yo creo que ellos tienen que autocuarentenarse, tienen que alejarse y tomar las medidas muy estrictamente porque si ellos se contagian, son precisamente los que hacen la enfermedad más grave, así que tienen que cuidarse con ellos. Y a los niños, en las casas, a las mamás, tratar de evitar que tengan contacto también con los adultos mayores, que jueguen entre ellos y que se mantengan una dinámica más bien de ese tipo. Pero ojo, ojo con los adultos mayores, tienen que estar separados de la familia y tratar de ojalá aislarse en algún lugar seguro. Así es. ¿Y su punto, doctor Ugarte? Yo les diría que no hay peor enfermedad que la enfermedad imaginaria, o sea, empezar a sospechar que uno tiene estos síntomas y creerse enfermo. Hipocondriaco, básicamente. Hipocondriaco. Y al final afectemos la producción, afectemos la cadena, cuidémonos, estemos tranquilos. Hay casos, pero estas medidas van a evitar de que esto progrese. Y nosotros vamos a estar acá, por eso, cuando usted quiera hacer una consulta a los doctores, hágala libremente. Si no hay pregunta mala, aquí a lo mejor tiene alguna respuesta que le va a entregar el doctor y le va a servir. Pero en plena tranquilidad, por eso el llamado también a todos los equipos que trabajan con nosotros. Y reitero, nosotros nunca habíamos vivido una situación así. Estamos tomando todos los recuerdos con las cadenas que podemos hacer de aquí a la casa, de la casa al canal, con muy poca gente en los estudios también y manteniendo esta distancia. Profe Jimé, como usted lo está haciendo con su gente. ¡Peso grande, profe! Teletrabajo ahí lo estamos implementando. Un dato para ustedes, para que entendamos de la historia. ¿Sabe usted que una de las causas de la Revolución Francesa fue una sequía que a su vez implicó una escasez de alimento, es del pan, del trigo, y comían uno o dos kilos? ¿Y sabe quién gastaba mucha agua regando sus tremendos jardines? María Antonieta. Luis 16. Claro, la María Antonieta, que más encima algunos dicen, lo cual no está muy comprobado, que comieran pasteles en vez de otras cosas. Entonces, se fija que hay que preocuparse del otro, déjese de regar el pasto, deje esa agüita para lavarse las manos. Gracias, profe, por ese consejo. El dato histórico, la profe Jimé siempre al servicio público con el canal de TVN. Así es. Doctor, ¿usted quería agregar algo? Oye, y bien breve, porque me lo han preguntado mucho por redes sociales hoy día. ¿Qué cosa? Si es que la recomendación es a quedarse en sus casas, ¿qué hacen con las mascotas, la gente que vive en edificios, por ejemplo? Ah, yo tengo un instructivo que a lo mejor le puede ser. Primero, las piscinas del edificio, lugares comunes, todo cerrado, lugares de reunión, y alguno que tuviera cuarentena tiene que informar al comité de administración para tomar los resguardos también en los ascensores. Tengo entendido que solamente si fuera necesario tienen que tomar el ascensor, si una persona adulta mayor y lo otro tendrían que bajar por la escalera si es que necesitaran salir de su casa por una cosa. ¿Pueden ir a pasear al perro, doctor? De hecho, uno de los videos que circula en España de que había gente paseando el perro por la calle y le decía, por favor, dejen que cuando terminen con el perro se guardan inmediatamente. ¡Ah, lo dejan! Era una excepción para cuidar precisamente a las mascotas. Quería hacer un hincapié cortito. Se va a hacer mucho examen y creo que hacer mucho examen es muy importante. Los sintomáticos. Pero hay mucha gente que tiene indicación de cuarentena y se quiere hacer el examen para sacarse la cuarentena. Si se hace el examen y le sale negativo, tiene que cumplir la cuarentena igual porque puede ser negativo hoy y puede ser positivo un día antes que empiecen los síntomas. Por lo tanto, tener un examen negativo no lo asegura ni lo exime de cumplir con la cuarentena. Es muy importante.